Señor, con sabor Bien así, vamos a ver, la manito arriba, 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 eso Tengo una pena, aquí en mi alma Tengo una pena, aquí en mi alma Porque te vas, porque te vas Porque te vas, y te alejas de mí Porque te vas, porque te vas Porque te vas, y te alejas de mí ¿Cómo dice? Eso Son muchos recuerdos que tengo en mi alma Porque te vas, porque te vas Porque te vas, y te alejas de mí Y cuando ya no estés, por algo me vas a recordar Cholito Ingrata Mañana que me encuentres Lejos de ti, mi vida Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Al ser que tanto te ama No vayas a olvidar Yo sé que nada vale tú Yo sé que tú